Hola, soy Germán y te he puesto un pedazo de tomate ¿A que alguna vez has cantado tu himno nacional? 1224, 1225 Ah, hola, me pillaron justo haciendo ejercicio Iba a hacer 3000 pero tengo que hacer este video No llevo ni dos En fin, ustedes saben que la vida muchas veces es hermosa Es tan hermosa como un atardecer Es tan hermosa como una flor Es tan hermosa como tu prima en la ducha Pero algunas veces no Algunas veces simplemente apesta Apesta como tu prima cuando no se ducha ¿Y por qué la vida a veces apesta? Excelente pregunta Germán Muchas gracias Germán De nada Germán La vida apesta porque existen las decepciones La vida está llena de decepciones Y empiezan desde muy temprano en la vida Por ejemplo cuando eras pequeño y era tu cumpleaños Uno es lo único que piensas en los regalos Y no en cualquier regalo En el regalo de tus papás Tus amigos y tu familia igual te dan regalos Pero son regalos que compraron en la esquina para no quedar mal El regalo más caro y el que realmente vale es el de tus papás Hijo, tu sabes que te queremos mucho Si y por eso te hemos comprado algo que sabemos que querías Playstation Playstation Eres un gran hijo y te lo has ganado Por fin voy a tener mi Playstation 4 Feliz cumpleaños hijo Muchas gracias Su libro Te lo mereces Te lo mereces Te dije que le iba a gustar su regalo Es un muy buen Decepción Otra cosa decepcionante es cuando te declaras Cuando te gusta a alguien y le vas a decir Pero antes de decirle uno se imagina todo Como que te imaginas su reacción Lo que va a decir todo María Magdalena Dime Jacinto de las Mercedes Tengo algo dentro de mi que he querido decirte hace mucho tiempo Solo dímelo María tu me gustas mucho Tu también me gustas mucho Oh por Dios soy tan feliz Estaremos juntos para siempre Nos casaremos y tendremos tres hijos Y viviremos en una casa en el campo Seremos tan felices Si 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 Uno se imagina tan bien lo que podría pasar Y por eso es tan decepcionante cuando te dice María Magdalena Dime Tu me gustas mucho Soy lesbiana Oh Levante la mano quien se ha declarado y le han dicho que es lesbiana ¿No? Solo a mi? Ok Otra gran decepción es una que pasa en las mujeres Yo no tengo idea pero me han contado Y es una decepción que empieza cuando son niña Así como cuando tienen 14 o 15 años Mamá mamá Dime hija Porque a mis amigas ya le crecieron las boobies y a mi no Todos los chicos andan detrás de ellas y a mi nadie me mira Hija Algunas niñas se desarrollan más luego que otras Ya verás que cuando cumplas 20 años vas a ser toda una mujer ¿En serio mamá? Ya verás Todavía soy una tabla Menos mal que soy hombre Ah ¿eres hombre? No se nota Que si soy Si fueses hombre tendrías músculo Si tengo pero está escondido es tímido Otra cosa decepcionante es cuando estás en Twitter Y se te ocurre una frase super genial que tendrás 50.000 retuit Pero la frase tiene más de 140 caracteres Decepción Otra cosa muy decepcionante es el futuro Uno siempre se imagina el futuro como algo mejor Algo más avanzado Y es genial soñar sobre el futuro En especial cuando somos pequeños Mientras tanto en 1927 El futuro va a ser super genial En el 2014 los autos van a volar y todo Y Gokuya va a ser Super Saiyajin nivel 56 Si ¿Sabes que será lo mejor de todo? Que Que habrán zapatos especiales con los que podremos volar Wow Ya nunca tendremos que caminar Bien Volaremos para todos lados Será super genial Y mientras tanto en el 2014 Estúpido futuro Decepción Algún día tendré mis zapatos voladores Algún día Ya saben como las mujeres dicen que los hombres somos unos pervertidos Que lo único que hacemos es pensar en sexo Bueno es verdad Y para los hombres es una continua decepción Como que todo lo que nos dicen a chicas lo transformamos Si una mujer dice Hola como estas Nosotros escuchamos Papito sexy Bien pa' que hayasme tuya Así que mujeres tengan mucho cuidado con lo que dicen Oye Ehm Dime Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Si una sorpresa que te va a gustar mucho ¿Ah si? Aja Te voy a hacer eso que siempre quisiste Aja Eso que siempre te ha gustado Te haré algo que ninguna mujer te ha hecho antes Oh por Dios Una ensalada Apuesto que ninguna mujer te había hecho una ensalada antes Justo lo que me imaginé y no estaba pensando en absolutamente nada mas Pregunta ¿Cuál es tu signo zodiacal? Yo soy Tauro como un toro Ya si es timido En fin Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si no le das me gusta harás llorar al pobre chango No llores chango Todo va a estar bien chango Todo va a estar bien Vuela chango Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gusto no olvides suscribirte Subo videos todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi twitter y mi facebook facebook.com slash hola soy Germán Y twitter.com slash Germán Garmendia También tengo instagram Como siempre los links están acá abajito en la descripción de este video Mi nombre es Germán Garmendia Los quiero con todo mi riñón Y les mando un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Tómense toda la sopita Y toda la frutita Chau 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 Otra decepción es cuando prendes tu computador el día viernes con la esperanza de que Germán haya subido un video pero... Pero no lo suyo Pero no lo suyo Y no... Y no... No hay video el viernes Chau chau Ay que gracioso Chau 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 Hijo de playa Decepción Chau